Guardería, alimentación a domicilio, estética, atención médica y hasta un funeral, son parte de los servicios que actualmente se ofertan y crecen en el mercado de las mascotas. La industria de las mascotas, si la englobamos en todo tipo de servicios, incluyendo los servicios funerarios, después de 18 años en el mercado que nosotros tenemos, creo que ha crecido en una forma potencialmente favorable. Te puedo decir que hace 10 años teníamos un promedio de 800 mil servicios en Funeral Pet. Hoy en día tenemos un poquito más de 4 mil servicios mensuales de Funeral Pet provenientes de estéticas clínicas veterinarias o servicios médicos veterinarios. Se crea la idea, surge la necesidad de qué pasa con esas familias que quieren cremar mascotas y no tienen dónde hacerlo y en el año de 1998 surge Funeral Pet. Además del servicio de la cremación, esta funeraria de mascotas ofrece asesoría en duelo, eutanasia y como tal el servicio funerario animal, que va desde recoger el cuerpo hasta entregarlo directamente en una urna de madera, metal o biodegradable. 9 de cada 10 servicios que nos solicitan son en cremación individual. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias quieren regresar a casa con las cenizas de su mascota. Para esto eligen una urna, la que más les acomode, tenemos de todo tipo de urnas. En su mayoría, el 90% son mascotas domésticas, quiere decir que estuvieron en casa, son perros. El otro porcentaje, el 10%, vienen siendo mascotas como gatos, hurones, conejos, aves, alguna mascota rara como puede ser una iguana, una víbora, es ese porcentaje, es el 10%. Esta es la sala de despedida en la cual la familia puede permanecer un tiempo antes de que se inicie la cremación. Posteriormente, la familia puede observar desde esta misma sala, como ingresa su mascota dentro del crematorio. Esta es el área de cremación. En esta área contamos con dos hornos, los cuales son 100% ecológicos. Aquí se lleva el proceso de cremación y de igual manera la familia puede presenciar la cremación desde la sala de despedida. Hemos cremado algunas otras diferentes especies, como ha sido un león. Hemos cremado un gorila, hemos cremado un chango, pero bueno, ha sido un mínimo del porcentaje de cremación de este tipo de mascotas. En nuestro caso, pues todo está abierto, es muy serio el servicio, la gente acude a la funeraria, entonces tenemos una apertura y la legalidad para que las familias puedan asistir. Con información de Josué Moreno e imágenes de Raúl Monroy y Óscar González, Notimex.